Considerada una de las colecciones Playmobil más completas del mundo, en Zacatecas se exhibe una representación del nacimiento integrada por más de 2.000 piezas y 10 episodios de historia universal. El artífice es el coleccionista zacatecano Jorge Contreras López de Lara, cuyo objetivo es enseñar historia universal a la niñez de forma divertida e interactiva. Esta muestra es preámbulo para impulsar el proyecto de instalar en Zacatecas una galería de historia universal que muestre las más de 4.000 piezas Playmobil que integran su colección. Los aproximadamente 10 metros lineales que ocupa la muestra están llenos de vivos colores que le dan la presencia de las figuras de piratas, barcos, pirámides, coliseos, luchadores, campesinos, animales y que culminan con el pesebre del niño Jesús, la Virgen María, San José y el ángel. La muestra se presenta en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas y estará disponible hasta el 2 de febrero con acceso gratuito para todo público. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.